Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Porque Dios quiere sanar tu matrimonio, no olvides, acaba con los problemas y no con el matrimonio. Hoy vengo a trabajarles un tema que me parece muy importante, en consulta me doy cuenta de que nosotros los que tenemos como la gracia de Dios y esa oportunidad de tener como propósito de vida de estar casados y haber contraído el sacramento matrimonial, entramos al matrimonio poco preparados, de alguna manera estamos en ese momento como en esa etapa de enamoramiento donde todo nos parece como tan maravilloso y cuando nos hacen la pregunta de cuál es la naturaleza del matrimonio, por qué te vas a casar, qué es el matrimonio, uno termina respondiendo muy a la ligera, realmente no hemos comprendido lo que es el matrimonio. Yo entonces hoy quise traer un texto base, que yo le llamo un texto semilla que nos explica cuál es el diseño de Dios para el matrimonio y quiero leerlos para que usted incluso lo consulten en casa. Está en Mateo 19, 4 al 6. En el contexto a Jesús le hacen una pregunta acerca del divorcio, le preguntan los fariseos qué pensaba él en relación a repudiar a la mujer y darle una carta de divorcio. Ese es el contexto del texto, de alguna manera estaban probando a Jesús y su enseñanza y su doctrina. Él les responde, no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos sino uno solo. Por tanto lo que Dios ha unido no lo separa al hombre. Este texto me encanta y si tú estás viviendo en este momento un proceso de restauración matrimonial, tu esposo se ha ido de casa, tu esposa se ha ido, incluso están en adulterio. Este es un texto que es promesa a Dios de que Dios quiere restaurar tu matrimonio y de que Dios tiene una promesa sobre todos los matrimonios. Está blindado ese sacramento. Es hasta que la muerte lo separe. Entonces quiero quejarte también esa semillita en tu corazón. Pero hoy para explicarlo traje lo siguiente. Traje este vaso. Pueden conseguirse un frasco en casa y traje dos piedritas. Quiero usar este ejercicio. Son dos piedras normales que las pueden conseguir en el río. Curiosamente estas piedras me encantaron porque son piedras que tienen muchas aristas. No sé si es tan fácil que las vean, pero yo creo que este ejercicio lo pueden hacer en casa. ¿Para qué las traje? Porque realmente me van a representar algo que nosotros hacemos en el matrimonio. Somos dos seres que entramos a un mismo espacio de convivencia. Dos seres imperfectos. Esas aristas muestran lo imperfectos que somos. Y si en este momento las pueden ver, se van tocando. Y eso es el matrimonio. Incluso voy a hacerles como un giro. A moverlas. Porque eso es el ritmo natural de las relaciones. Nos vamos tocando. Nos vamos rozando. Esos son los movimientos que suceden en nuestra vida matrimonial. ¿Por qué hago esto? Porque quiero comparar esta situación de estas dos piedritas en este frasquito con lo que nos sucede en la vida matrimonial. Les voy a invitar que hagan un ejercicio en casa. Hagan esto mismo. Pueden conseguir incluso más grandecitas. En este momento tenía ese tamaño. O metelas en un frasco más pequeño que de alguna manera queden más juntitas. Y las pueden incluso pintar. Pintas por ejemplo una de un color y otra de otro. Hasta la marca. Y empiezan a tenerlas como... Hagamos este ejercicio por ocho días. Ténganla incluso en el bolso. Si lo pueden cerrar el frasquito. Las tienen metidas ahí. Porque quiero que experimenten que es estar en el mismo espacio de dos seres imperfectos con la tarea de ser un solo cuerpo y convivir juntos en esas mismas circunstancias. Eso realmente, ese ejercicio de tener este frasquito guardado durante un tiempo y estar moviéndolo y estar compartiendo con uno ese frasquito nos va a permitir entender y experimentar lo que es el matrimonio. lo que es la relación matrimonial. Tú irás... Tanta cercanía, cuando tenemos tantas aristas nos empieza a hacer daño. Porque precisamente eso es lo que nos sucede en la relación matrimonial. Ambos somos dos seres imperfectos con aristas. Algunos más pulitas que otras. Y nos vamos rozando todo el tiempo. Nos estamos a veces lastimando. Y eso es lo que sucede en el matrimonio. Pero, curiosamente, nos han vendido como la falsa idea de que el matrimonio es algo perfecto, donde todos tenemos que ser felices, donde de alguna manera somos como la familia Ingalls o como alguna novela o cuento en el cual nos hablan de un final feliz pero no nos cuentan qué pasó después. Se casan y son felices pero no sabemos qué pasó. Y realmente esto es lo verdadero del matrimonio. Uno dirá, si esto lo diseñó Dios, si diseñó seres imperfectos, sería que se equivocó. ¿Ustedes qué piensan? Y esa pregunta yo incluso me la he hecho. Yo diría, el Señor hubiera podido hacer dos seres perfectos para vivir en un espacio en el cual todo fuera perfecto, nada sucediera, encajáramos el uno en el otro. Y realmente eso no es así. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestras equivocaciones son las oportunidades que tenemos para aprender. El sistema pedagógico de Dios es un sistema en el cual, a partir de nuestros errores, equivocaciones, pecado, fallas, aprendemos el uno del otro y aprendemos nosotros mismos para ser mejores seres humanos. Es decir, venimos a aprender de nuestros errores. Y venimos a aprender del pecado. El pecado en la traducción, realmente el hebreo y el latino, implica equivocación y error. Por tanto, venimos a aprender de esos errores y equivocaciones. Y también nos pone una tarea, a que vivamos juntos, a que hagamos una comunidad de amor. Sonaría como difícil lograrlo, pero ese es el propósito de Dios. Y realmente todo está diseñado para que podamos comprender que es una comunidad de amor como lo vive Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el gran propósito de ese diseño divino que es el matrimonio. Vamos a pensar un poco en ese sueño de Dios. Vamos a pensar en cómo es estar viviendo los dos en esa misma comunidad y ser un solo cuerpo. La tarea de hoy es poderles explicar qué es ser como uno solo. Porque realmente ese es uno de los principios importantes de la vida matrimonial. Inicialmente, cuando somos novios, ustedes dirán, si yo les dijera, levanten la mano a aquellos que se sienten que en su relación de pareja son como uno solo. Y generalmente lo van a hacer las personas que tienen muy poco tiempo en la relación y las personas que están en la etapa de noviazgo. Porque eso no sucede inicialmente. Nos sentimos como acoplados, ajustados el uno al otro. Incluso dormimos juntos y dormimos tan acoplados que rítmicamente nos vamos girando el uno con el otro y llamamos ese estilo de dormida, juntitos, arrunchaditos, cucharas. Estamos durmiendo como cucharitas, encajando el uno en el otro, como fusionados. Eso realmente es lo que sucede en las primeras etapas. Pero luego sucede algo. Resulta que empiezo yo a incomodarme con las aristas del otro. Entonces empiezo a incomodarme, a molestarme, a generarme, a molestar las cosas. Y nos encontramos con que el otro ser humano tiene muchas cosas que al principio no es la pedida y empiezan a molestarme. Y sucede lo mismo en el otro lado. Entonces somos dos seres que nos estamos tratando de ir puliendo mutuamente esas aristas y a veces nos lastimamos y lo que hacemos es hacer como una retirada. Nos separamos, nos distanciamos. Esa etapa en la vida matrimonial se llama ajuste y sucede en muchos momentos del ciclo vital de la relación. Hay ajustes cuando, por ejemplo, surgen los hijos. Hay un ajuste necesario en la pareja. Pero también cuando se van y queda el nido vacío, también hay otra etapa de ajuste. A veces hay ajustes porque hay cambios por salud, hay cambios por la situación laboral, hay cambios por la economía y se deben ajustar rítmicamente la relación a esos cambios. Además de los cambios naturales que surgen de encontrarnos con los defectos del otro, con lo que nos gusta del otro, con sus heridas, que nos lleva a ser reactivos. Entonces empezamos a tener una etapa de ajuste. Ahí generalmente surgen las crisis matrimoniales, pequeñas y grandes, unas profundas, incluso crónicas y otras graves. Hoy alguien me hacía una pregunta antes de venir acá y me decía, bueno, esto, ¿puede suceder una crisis matrimonial por una situación específica? Sí, puede suceder una crisis matrimonial por un evento específico que vivió la relación de pareja, ya sea interno de ellos o externo. Pero también hay crisis matrimoniales que se van como cocinando a fuego lento hasta que llegan a punto de ebullición. Entonces son otro tipo de crisis matrimoniales que de alguna manera esas que se van cocinando nos permiten darnos cuenta si tenemos la oportunidad de ver que algo está pasando, pero puede que se ven cocinando tan a fuego lento que no nos damos cuenta y en algún momento hay como el estallido de la olla a presión. Entonces surge la crisis fuerte y ahí es cuando hay que buscar ayuda, porque en esa etapa de ajuste precisamente debemos buscar ayuda. Nosotros, muchas, aquí en Colombia no existe tanta cultura psicológica y no existe una cultura de tener una consejería espiritual para el matrimonio. De alguna manera hay personas que consideran que estamos como bien así, aunque haya una crisis latente, porque le tienen miedo a que otros sepan su propia historia y a que de alguna manera se vele los problemas, porque se tiene miedo a eso, a cómo solucionarlos. Pero también surge otras situaciones es que la creencia de que yo por qué le voy a ir a contar a una persona que también tiene errores, que también tiene equivocaciones, lo que me sucede. Entonces se evita ir a una ayuda. O incluso hay personas que también las he tenido en consulta que prefieren ir a todas las ayudas. Ayer conversaba con alguien y me decía, mira, es que yo he consultado a la señora que lee los palitos. Incluso yo decía, ¿qué palito? Me decía, unos palitos alargaditos. Y me acordaba de un juego infantil que yo jugaba, que era como con unos palitos chinos. Me imagino que la señora lee los palitos chinos. Me decía, consulto a astrólogos, consulto a personas que leen las cartas. O sea, ¿prefieren ir a todo eso que realmente no los va a llevar a una solución, que son cosas esotéricas de la nueva era, que realmente están desviándolo de la verdadera conexión a Dios, están siendo infieles a Dios cuando, ojo, el tercero en la relación matrimonial debe ser Dios en sus vidas. Él creó el matrimonio, por tanto, Él es el que debe estar en nuestra relación. No el brujo, ni la señora de las cartas, ni la que lee el tabaco, ni la que lee el chocolate, porque son precisamente las cosas que nos están desviando del centro de nuestra vida matrimonial. Me hacían una pregunta, y hoy voy a trabajar mucho con las preguntas. ¿Qué es lo que más daña un matrimonio? Realmente, ¿qué es lo que tienen en común los matrimonios que tienen crisis matrimonial? Yo lo puedo resumir en una sola frase. Han sacado a Dios de sus vidas. Cuando uno saca a Dios de la vida matrimonial, el matrimonio empieza a deteriorarse. Una de las promesas que yo tengo en mi lucha matrimonial está en un mensaje hermoso, que es la resurrección de Lázaro. Y hay una parte importante que dice lo siguiente, cuando Jesús llega a Betania, María corre a buscarlo y le dice, Jesús, si tú hubieras estado acá, esto no me hubiera pasado. No nos hubiera pasado esto. Y yo sé que muchas personas a veces lo sienten. Y es importante que lo sintamos. Cuando hemos sacado a Dios de nuestras vidas, nos suceden cosas muy difíciles. Y podemos decirle lo que dijo Marta a Jesús. Jesús, si tú hubieras estado en mi vida, en mi corazón, en la vida de mi esposo, esto no nos hubiera pasado. Ese es el principio. Cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, generalmente nuestras relaciones empiezan a deteriorarse, a fracasar. Porque es una relación de tres. Recuérdalo, es un triángulo. Dios, tú y tu esposo, tu esposa. Es un lazo de tres hilos. Es una cuerda de tres hilos que no se rompe fácilmente. Si sacamos a Dios, esa cuerda se rompe fácilmente. Y nos distanciamos. Hay tres elementos que quiero hablarles hoy. Pero antes quiero hacerles una pregunta. Les resuena mucho el que ustedes, a veces las crisis matrimoniales resultan precisamente de esas aristas que tenemos los unos con los otros. Quiero dejarles otra pregunta. ¿Realmente ustedes viven como si fueran un solo cuerpo? ¿Será que realmente estamos viviendo realmente ese principio de la vida matrimonial que es como ser y vivir como uno solo? ¿Estar en conexión? Les dejo esas preguntas. Porque mi intención es que miremos algo que nos pueda ayudar hoy. Y quiero trabajar con base a una palabra, co-crear. Yo siempre trabajo con mis parejas. Les digo, imaginémonos que tenemos un triángulo. Cada uno está conectado. Y una de las puntitas que son la base importante para entrar en una relación de pareja es una es soltar, otra es dar y otra co-crear. Pero la palabra co-crear me fascina. Porque es una palabra compuesta que nos lleva a entender lo que realmente es el matrimonio. Es crear con otro. Es construir con otro. Por eso es la palabra co-crear. Pero curiosamente hay dos elementos en esa co-creación. Hay una co-creación en pareja que yo hago con mi cónyuge, con mi pareja. Y otra co-creación que esa pareja hace con Dios. Por eso esa palabra me encanta. ¿Y cómo vamos a co-crear en pareja? Quiero que miremos lo siguiente. Y trabajemos hoy sobre ese consejo. Te preguntes, ¿qué te gusta hacer a ti con tu pareja? ¿Qué le gusta a los dos? Hagamos un listado en este momento de todas las cosas que a ti te gusta hacer con tu pareja. ¿Qué podrían hacer juntos? Cosas que no han hecho pero podrían hacer juntos. Puede que, por ejemplo, a ustedes les guste ir de viaje, pero no lo hacen. Entonces lo colocas en ese listado, lo que podrían hacer juntos. ¿Qué le gusta hacer a tu pareja y podrías hacer junto a ella o a él? ¿Qué le gusta hacer a tu pareja? Aunque a ti no te guste, tú lo harías por el bien de la relación, por alegrarle la vida a él, lo harías y lo acompañarías. Por ejemplo, a él no le gusta, a ti no te gusta el fútbol, pero a él le fascina. Entonces tú dices, yo voy a ceder de mí y voy y lo acompaño porque quiero estar con él, porque quiero que ese espacio sea para los dos también. ¿Qué te gusta hacer a ti y podrías vincular a tu pareja? Por ejemplo, a ti te gusta salir a tomar café y lo prefieres hacer con tus amigas, pero tú dices, eso también lo podría hacer en pareja, me encanta salir a hablar. Y tú dices, tú debes saber si eres mujer, que la que más va a hablar en esa relación eres tú y que el hombre te va a escuchar. Y si tú eres hombre y a tu esposa le gusta ir a tomar café y te invita a hacerlo, dile que sí. Y tú dices, oye, pero no sé ni qué hacer, qué hago. Ella le fascina hablar y yo no sé ni preguntarle. Vuelvete como una entrevistadora, empieza a entrenarte en preguntas claves. Si ella empieza a hablarte de las cosas de la vida cotidiana y tú le dices, bueno, cuéntame más. Y bueno, ¿cómo te sientes? Empieza a buscar la manera de preguntar de manera que ella tenga más que hablarte y empiezan a compartir la vida juntos. Esa es la clave de co-crear. Co-crear es construir espacios de común unión que los una para construir en nosotros. Porque generalmente en pareja lo que hacemos es cada uno por su lado. Actuamos como solteros casados. Y eso nos va distanciando, nos va alejando. Eso genera crisis y es necesario que si tienes una crisis por esa situación, busque la manera de ajustarla. Creando ese espacio de común unión entre los dos. Cosas que le gusta hacer a los dos. Saca todas las respuestas de las preguntas que te he dejado y empieza a buscar un listado de las actividades que son comunes para los dos. Por ejemplo, a él le gusta construir cosas nuevas en casa. Que hacer la casa del perrito. Tú le dices, bueno, hagámoslo juntos. Jardinear. Hacer el aseo de la casa de los dos. Yo le voy a compartir una anécdota personal, pero que nos va a ayudar a ilustrar algo. A mi esposo le encanta cocinar. Y realmente, no es porque sea mi esposo, pero cocina delicioso. Y le fascina. A mi me gusta cocinar. Pero yo desde que lo conocí, lo vi lo feliz que hace que él, digamos, lo hace él, esto estar en la cocina. Él es feliz compartiendo con los demás y preparando los platos. Entonces, yo dije, aunque a mí me guste cocinar, yo cedí y me volví como su co-equipera. Soy la encargada de lavar la losa, de ayudarle, alcanzarle. Pero hay una función que descubrí. A mí me gusta la decoración y yo soy la decoradora de platos. Entonces, él hace las cosas y yo se las decoro. Y se lo presento con agrado a mis hijos. Para él mismo, para nosotros. Entonces, empieza a descubrir cómo en actividades que él hace o que ella hace, tú le puedes cooperar y puedes colaborarle. Ser uno solo implica eso. Que yo doy lo mejor de mis talentos y mis capacidades en función de la pareja. Para apoyarle a él en su labor, en lo que lo hace feliz. Y para finalizar, nosotros tenemos también una tarea como pareja que es co-crear con Dios. Hay una fundamental y casi natural de la relación. Co-creamos con Dios la vida. Porque nosotros somos las mujeres co-creadoras de Dios con la vida. Acunamos la vida que Dios nos da. Y nosotros como pareja somos co-creadores de la vida. Pero también somos co-creadores de un proyecto que Dios tiene para nuestras vidas. Cada pareja tiene una misión, un propósito, más allá de ser matrimonio. Hay matrimonios que son comunicadores. Por ejemplo, mi esposo y yo somos comunicadores. Y hemos encontrado en esa palabra clave que es comunicar la oportunidad de cumplir el propósito que además Dios nos dio a nuestro matrimonio. Por eso yo hoy estoy hablándoles a ustedes que me están escuchando. Si vamos a editar un taller, estamos los dos haciéndolo. Tenemos la oportunidad de compartir nosotros espacios terapéuticos los dos como pareja. Incluso como pareja restaurada, compartiendo con los demás, con parejas que no han sido restauradas. Eso es co-crear con Dios. Descubre y te voy a dejar esa tarea. ¿Qué otro propósito además de estar casado con tu esposo o con tu esposa tiene Dios para tu vida? Para que ambos lo hagan. Puede ser servir a otros. Hoy en Colombia y yo sé que en otros países hay un gran movimiento que es a través de los retiros de Maús. Hay muchas parejas donde hombres y mujeres han hecho el retiro y encuentran cómo pueden servir los dos a través de la comunidad de Maús. Les pongo un ejemplo. Hace misiones conjuntas de servir a algún lugar. Yo quiero, hoy ya para finalizar, recordarles algo que es importante. Dios quiere sanar tu matrimonio. Existe como un teléfono SOS para aquellas parejas que es mi teléfono. Llámame al 320-809-6561. Cuando tengas una necesidad o una inquietud, un consejo, me buscas. He destinado los días lunes para escucharlos. Entonces me pueden llamar el día lunes a ese teléfono o dejarme el mensaje en WhatsApp y nos encontramos el día lunes. Recuerda, Dios es el centro de tu vida matrimonial. Dios es quien restaura y sana tu matrimonio. Me despido. Un gran abrazo. Gracias. 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 Gracias.